Caras nuevas comenzaron los trabajos de Uruguay, pensando en el partido ante Paraguay. Juan Albín, Álvaro Fernández y el arquero de Nacional, Rodrigo Muñoz. La Celeste se medirá con el líder de las eliminatorias sudamericanas, un rival que Oscar Washington Tavares conoce muy bien. Yo creo que Paraguay no nos va a sorprender respecto de lo que ha hecho en toda la eliminatoria, porque en todos los partidos, tanto de local como de visitante, ha empleado el mismo esquema posicional, obviamente con alguna variante, una gran presión colectiva sobre la pelota, una gran tarea defensiva, un medio campo de un recorrido impresionante, tanto para defender como para sumarse a posiciones de ataque, un juego muy directo cuando tiene la pelota con sus puntas, ese es el planteo de Paraguay. En el arco está una de las incógnitas que develará el maestro con el correr de las prácticas, ya que tiene tres candidatos para el puesto, uno de ellos, Sebastián Viera. Estaba más ansioso por venir y por estar con el grupo, después, bueno, llegado al día vamos a ver quién juega, pero lo que hay que hacer es apoyar, es jugar, jugando o no jugando. Uruguay se ubica quinto en la tabla de eliminatorias a tres puntos de Chile, algo que reconforta a Sebastián Eguren. Lo bueno de Chile que estamos a tres puntos, que es un partido, y todavía tenemos el partido ahí para jugarlo, y todavía con ocho partidos por disputar. Así que yo creo que nada va a ser definitivo, que si bien nos jugamos cosas importantes, todavía queda bastante eliminatoria como para seguir, porque de ganando los seis partidos no estamos adentro tampoco, así que digo los seis partidos, los seis puntos tampoco estamos adentro, así que hay que seguir pensando que queda todavía bastante.